Obviamente, el nombre de la empresa le damos gracias a todos por su colaboración en el evento. Creo que todo el mundo les dijo, que todo el mundo se ha organizado. Felicidades a todas las líneas de producción, porque yo creo que se le pidieron, que se le pidieron, que se le pidieron de los productos, de los personajes, que se le pidieron de los comentarios de la gente de los materiales, y que se le pidieron de los productos. Con todo lo que nosotros hacemos aquí en Nueva Lín, yo creo que es un orgullo para todos, muchas felicidades a todos, muchas gracias. Gracias.